Hola Patricio, ¿cómo estás? Muy bien, pues. Muy bien. Oye, bueno, Encuentro de Innovación UFRO 2023. Fíjate que estaba leyendo algunos datos. Chile es líder de innovación en Latinoamérica. Vi un comentario tuyo también al respecto. Hay dos índices que confirman esta ubicación. El Índice Mundial de Innovación 2023 de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual que contabiliza a 70 países que incluye a Chile en el grupo de los llamados líderes de innovación situándolo en el lugar 38 del mundo. Es decir, ¿hay de alguna manera sustento suficiente para mantener un encuentro que se ha ido posicionando en el tiempo como el encuentro de innovación UFRO 2023? Así es. De hecho, bajamos de categoría. Fuimos primero en Latinoamérica muchos años y ahora estamos segundo. Este es un ranking que salió recién. Así que tenemos tareas para la casa, digamos. La pandemia nos pegó un poco en eso, pero estamos ahí dentro de los top 3. Y sí, efectivamente, nosotros como Universidad de la Frontera nos dispusimos y nos propusimos hace varios años generar un espacio único, yo te diría, de aquí al sur, a la Patagonia, donde efectivamente podamos conversar temas asociados a innovación, a qué está pasando en el mundo, cómo eso que está pasando en el mundo nos puede afectar a nosotros como región. Siempre esa mirada de la frontera, pero también de aplicación local. Y ya hemos tenido varios años. La puesta en escena, bueno, ahí estoy viendo que están mostrando también algunas imágenes. La puesta en escena también, como corresponde, dado que estamos hablando de innovación, también es bien llamativa. Ahí te puedo ir contando detalles de lo que tenemos preparado. Y esto efectivamente va a ocurrir el 3 de noviembre en nuestro Aula Magna, en la Universidad de la Frontera. ¿Cuál es el sello de este año del encuentro, la principal característica, el tema a abordar, digamos, Franklin? Mira, este año son dos grandes temas. Uno tiene que ver con transformación digital. Y de ahí el alcance y el impacto y lo que está pasando en el mundo sobre eso y cómo nos impacta. Y un segundo tema, que es súper relevante para el tejido industrial, productivo de la Araucanía, que tiene que ver con desarrollo productivo, que tiene que ver con encadenamiento de cadenas de valor, tiene que ver con iniciativas, por ejemplo, como Cluster, tan famosas en muchos países, que han permitido que un tejido empresarial, que una industria particular pueda desarrollarse. Y ese es el segundo tema. Entonces, este año estamos desde la innovación, cómo también traemos experiencias que nuestros empresarios, nuestros industriales pudieran mirar y decir, mira, estos son buenos caminos, estas son buenas prácticas que han ocurrido en el mundo y nosotros como Araucanía podríamos sumarnos. ¿De qué manera definir una temática, en este caso dos para el encuentro de este año, potencia también aquellos sectores que en materia de innovación están un poquito más flojos y potencia también a quienes han desarrollado, digamos, un trabajo más intenso en los últimos años? Sí, no es fácil, no es fácil las temáticas porque, bueno, tú sabes bien, tú has vivido las cosas que hemos hecho en innovación en la universidad, las conoces bien. Y todos los años es tremendo el cambio revolucionario, las tecnologías, todo lo que está pasando en el mundo. Entonces, yo recordaba en estas imágenes que tú mostras, el año pasado hablamos de metaverso, hablamos de hidrógeno, hidrógeno, ¿te acuerdas? Hablamos de inteligencia artificial, cosas que era importante poner en la conversación, porque si bien muchas veces estamos alejados desde el punto de vista de nuestra caracterización productiva de esos temas, yo creo que es nuestra misión traer esos temas, y traerlos y colocarlos. Ahora, no es fácil elegir los temas y este año dijimos, ok, a ver, el tema de transformación digital es un tema que va a transformar el mundo y tenemos que seguir insistiendo en traer estos temas. Y ahí, pero al mismo tiempo, ¿cómo nos venimos quizá a visualizar experiencias más concretas y tangibles respecto a cómo nuestro tejido productivo puede sumarse a eso? Y en ese contexto es que vamos a traer un speaker que va a venir a hablar de esta... Bueno, ahí te voy a contar de todos los speakers, pero en el ámbito particular de desarrollo productivo es una de las personas, un colombiano, un colega colombiano, que de alguna manera lideró todo el desarrollo de clúster y encadenamiento productivo que se desarrolló muy exitosamente en Colombia, particularmente en Bogotá, donde las cámaras de comercio locales y las cámaras empresariales fueron partícipes de esa revolución. Y Colombia, de alguna manera, hoy día es un referente en cómo encadenar distintas industrias. Ellos hicieron una selección, Patricio. Mira, dijeron, estas industrias son las que vamos a potenciar como país. Y empezaron a trabajar. Entonces, yo creo que al final esa bajada es súper importante. Y no solo quedarnos con temas a veces que uno los mira de lejos, no sé, el metaverso que hoy día tú sabes que el que no está en eso lo va a mirar por la ventana nomás. Hay que entrar. Pero a veces se ven más alejados. Con si quisimos traer un poquitito de innovación, pero desde el punto de vista de la productividad. ¿Cuánta coherencia con esto, Franklin? Lo que uno visualiza, y ya lo hacías tú, uno conoce alguna vez el trabajo que desde la LIT están realizando, pero yo siento también que hay una coherencia en términos de que este evento tributa al trabajo que se viene desarrollando por años en la universidad y que hoy día tú lideras en esta dirección. Pienso, por ejemplo, en el nuevo Conexión Sur. Pienso en el convenio con el Tecnológico de Monterrey, desde la UFRO también. Es decir, sitúa a la universidad, por un lado, en un posicionamiento y en un liderazgo en materia de innovación y de qué manera, entonces, ese liderazgo va en beneficio precisamente de nuestro entorno, va en beneficio de nuestra región que presenta, por un lado, indicadores complejos en varios aspectos, ¿no? Sí. Mira, yo creo que tú lo dices bien. Bien, la Universidad de la Frontera es un, tú sabes que es una universidad hoy día gran en el ámbito nacional, una universidad compleja, una universidad que ha hecho muy bien las cosas durante toda su historia, digamos. Y efectivamente, desde el sur, desde aquí en la Araucanía del sur, efectivamente, cuando digo el sur, me refiero a toda la macrozona sur, somos, la universidad es un referente en estos temas. Y, de alguna manera, es nuestra responsabilidad conversar estos temas y ver cómo los podemos incorporar en la conversación. Y tú colocaste algunos ejemplos, por ejemplo, el proyecto Nodo es un proyecto que, en conjunto con una serie de universidades del sur, desde la Araucanía del sur, estamos definiendo, por ejemplo, y proponiendo al gobierno central una estrategia para desarrollar la ciencia, la tecnología y el conocimiento y la innovación desde las regiones. A propósito, tú sabes que cambió la ley, desde la selección, ¿no es cierto?, y de los gobernadores locales, de ahí cambió toda la estructura y, de alguna manera, fortalece la descentralización de estas decisiones. Entonces, hay proyectos como ese. Tú también mencionabas otros proyectos que también miran hacia afuera. Es como cómo trabajamos desde lo local, pero sin perder la perspectiva global. Por ejemplo, con el tecnológico Monterrey. Me atrevería yo a decir desde México hacia abajo, digamos, sin contar Estados Unidos, que obviamente están en otro nivel ellos. El tecnológico Monterrey es lejos la universidad más importante en temas de innovación en América. Y nosotros somos socios de ello y hoy día lanzamos, tenemos abierto, de hecho, aprovecho de mencionar un fondo conjunto que permite que investigadores de la Universidad de la Frontera e investigadores en conjunto con investigadores del tecnológico Monterrey propongan proyectos que vengan a desarrollar tecnologías para solucionar problemas, por ejemplo, de la industria local. Hoy día en la mañana, sin más, andábamos visitando ahí en el parque industrial el Lautaro, una experiencia tremenda que va a impactar a la Araucanía en el ámbito de la industrialización de vivienda. Y un poco le hacía mucho sentido porque nos posiciona a nosotros desde los problemas o los desafíos de nuestra industria, pero también con el know-how de investigadores que están en otro nivel desde el punto de vista del desarrollo tecnológico. Y ahí, Patricio, mencionarte una cosa que también como universidad en esta lógica que hemos crecido en estos temas. Nos acabamos de adjudicar a principios de este año un proyecto INES que se llama, que es para potenciar las capacidades de innovación de la Universidad de la Frontera. Y ahí estamos súper orientados como Universidad de la Frontera y yo creo que ese es el siguiente paso con mucha fuerza a cómo disponemos todas nuestras capacidades científicas, tecnológicas a desarrollar una investigación, una innovación pertinente a lo que la Araucanía, nuestra industria, el sector público, la sociedad civil necesita. Entonces, yo te diría que estos últimos tres años hemos ido transitando mucho hacia tratar de respondernos a esa pregunta. Cómo la Universidad de la Frontera, en alianza con otros, de manera individual, etcétera, como por ejemplo el tecnológico, en alianzas con otros, resolvemos problemáticas locales y ayudamos a nuestro sector industrial. Yo creo que ese es el gran desafío que hoy día al menos nos tiene motivados en la dirección de innovación y en la universidad. Fantástico. Por eso te decía, yo creo que hay una línea, digamos, de coherencia. Se quedan fuera de este análisis varias cuestiones que son trascendentales e importantes. Entonces, el ecosistema de innovación de emprendimiento en la Araucanía, impulsado por la UFRO y el gobierno regional. Entonces, se van quedando cosas que, insisto, van demostrando de alguna manera una línea de trabajo sostenida en el tiempo que hace entonces pensar que un encuentro de estas características tiene un sustento suficiente desde el punto de vista de lo que estamos haciendo como universidad. En ese sentido, retoma de alguna manera lo que te planteaba en la pregunta anterior. ¿Cuál es el impacto que se pretende generar y desarrollar, digamos, en nuestra región con este encuentro particularmente de innovación UFRO 2023? Benklin. Sí, mira, sumado a lo que te dije, que es posicionar temas, digamos, traer expertos. Y ahí, si me permites, te puedo contar un poco. Vamos a... El evento va a ser el 3 de noviembre, a las 8 y media de la mañana. Sí, yo quería abordar, digamos, estos aspectos que... Debo confesar que... Trato de ubicar a Franklin, pero su agenda es demasiado ocupada. Entonces, te estoy sacando el jugo para serte, Franco, y a un buen chileno de manera de abarcar, digamos, estos temas que no podemos conversar en tanto tiempo. Y después, tenemos tiempo, así que hablemos de eso. En lo siguiente vamos al detalle del encuentro con los speakers, digamos, todos quienes van a participar, fechas, etcétera. ¿Tú crees? Vamos. Oye, Patricio, mira, a ver, junto con... A propósito de tu pregunta, ¿cuáles son nuestros objetivos? Junto a posicionar temas, que ya te lo dije, que es traer temas de vanguardia globales a la araucanía, con esta bajada local. El siguiente objetivo también es generar alianzas entre, por ejemplo, empresarios locales, industria local, el sector público, con investigadores e investigadoras de la Universidad de la Frontera, con la Dirección de Innovación, con nuestro instituto, etcétera, con nuestros centros de investigación. De tal manera que, a partir de estas preguntas que van a emerger, sin duda, de este encuentro, efectivamente puedan generarse esta, digo yo, estos paris improbables, estas conexiones que a veces cuesta un poco que se generen entre el mundo, el entorno, en los ámbitos de innovación e investigación aplicada, digo yo, por ejemplo, la startup, los emprendimientos que están desarrollando innovación y nuestras capacidades dentro de la Universidad. Y para eso, no solo va a ocurrir el evento arriba del escenario, digamos, sino que van a estar pasando cosas en ese día bien interesante, donde el propio equipo de la dirección de innovación va a estar desplegado tratando de generar estas conexiones. Entonces, a veces, muchas veces, en estos espacios, como los cofis que se dan, algunas actividades que hagamos, van a generarse estas conexiones. Entonces, yo te diría que si logramos esos dos objetivos, sería tremendamente valorado y bien evaluado el encuentro. Traer temas por un lado y generar conexiones entre pares improbables, digo yo, para que desde ahí empecemos a trabajar en una agenda súper ligada a lo que la Araucanía necesita. Fantástico. ¿Cuándo es el encuentro, Franklin, y quiénes van a participar en calidad, digamos, de speakers, de expositores? ¿Sabes qué me estaba acordando, Patricio? A propósito, que quieres conversar, conversó. Tenemos tiempo. ¿A qué hora el partido de Chile? A las nueve. A las nueve. ¿Qué hora? Tenemos dos horas, tranquilo. Oye, y antes del simulacro de mañana, a las once. Sí, no, ese es mañana. Oye, ¿sabes qué? Como unirse a la frontera, también en el marco de este proyecto INES y de lo que la universidad está haciendo hace tiempo en esto, acabamos hace como tres meses. Hicimos un evento que era, hablamos sobre parques tecnológicos, no sé si te acuerdas, donde también lanzamos este fondo conjunto con el tecnológico, trajimos expertos de todo el mundo. Porque también creemos que una de las herramientas y estrategias para avanzar esto, por ejemplo, tiene que ver con los parques tecnológicos. Ahí yo creo que en nuestra conexión conversamos largo sobre los parques, pero es una cuestión revolucionaria en Chile y la UFRO está ahí de nuevo un paso adelante en esta materia. Y en ese contexto de este proyecto INES, convocamos a una serie de industrias locales, de diferentes áreas, industrias importantes, me refiero al grupo TOPE, en el área agrícola, el grupo, no sé, Marta Vida en el área de revivienda, etcétera, por decirte, y muchos otros también, principalmente locales, pero también algunas miradas, Eduardo Vitrano acompaña también desde Santiago, por el director de CODEL, etcétera, hidrógeno, litio, que a veces la vemos como lejos, pero también tenemos que estar en esa conversación global, nacional. Constituimos el Consejo de Innovación que era algo que no existía y que de alguna manera busca tener en una conversación gente que de mucho arraigo local, que tiene una mirada que a veces necesitamos que se multiplique en la región, que invierte en la Araucanía, que está desarrollando actividad económica, social, que moviliza mucha, mucha gente y esa gente la tenemos sentada, que propone y son conversaciones y de hecho en el marco del Encuentro de Innovación nos vamos a reunir también con este grupo en una actividad en esos días y que también es súper interesante esa conversación, entonces, como te digo, la universidad se está vinculando mucho, mucho con el sector local y yo creo que ese es el gran desafío y en eso estamos hoy día abocados. Y respecto al evento, Patricio, esto va a ser el 3 de noviembre, va a ser desde 8 y media a 1, 1 y media, va a ser concentrado en la mañana, la idea de, todos los años tenemos la idea de decir, oye, si lo hacemos todo el día, lo hacemos dos días, pero creemos que la agenda a fin de año en general es complicada, así que mejor concentramos en una mañana y esto va a ser en el aula magna en la Universidad de la Frontera, esto es con, bueno, es abierto a la comunidad, nada más decirlo, digamos, es gratis, previa inscripción, así que lo esperamos en el aula magna en la Universidad de la Frontera. Si quieres te comento al tiro los speakers o lo vemos más. Vamos con los speakers. Ya, mira, este año nos enfocamos, como te dije, en dos grandes temas, que es transformación digital y desarrollo productivo. En transformación digital vamos a traer a Mark Vidal, que es un speaker español, él viene a contar, es un speaker muy, muy reconocido en Europa, de hecho, es de las personas más influyentes según el último ranking informe respecto a temas de transformación digital. Y él va a venir a Chile exclusivamente a hacer una charla respecto a lo que está pasando en el mundo. Y él también tiene una mirada bien crítica, crítica no lo digo negativamente, sino que bien crítica de cómo este tipo de cosas pueden impactar y afectar realmente al desarrollo industrial, una empresa, etc. Entonces, tenemos ahí un speaker top 100, dentro de los 100 mejores a nivel mundial en estos temas. Y va a venir a Chile a hablar en una charla que va a durar aproximadamente 50 minutos. Él trabaja en esto, se dedica a esto, y hoy día él es director de empresa y asesora a muchos países en temas de transformación digital. Así que ahí tenemos el top one, digamos, en estos temas y va a venir aquí a la Araucía. Después vamos a tener una charla de Marco Ginás. Marco Ginás es un colombiano que estudió en Harvard y él fue el asesor del gobierno colombiano respecto a lo que te mencionaba antes, cómo encadenar productivamente los tejidos locales e industriales y económicos. Desarrolló la estrategia de Cluster en Colombia, fue parte del equipo, digamos, en el Ministerio de Economía de Colombia. Y desde Bogotá involucrando súper fuerte a los sectores productivos. Muchas veces en Chile este tipo de iniciativas las lidera casi 100% el gobierno, el Estado, pero uno cuando ve la experiencia global, mientras más se involucre en estrategias de desarrollo productivo los propios actores, que son los empresarios, la industria, etcétera, tienen mayores posibilidades de éxito. Entonces Colombia hizo algo ahí muy muy interesante. Es desde el mundo privado, desde el mundo público, en conjunto, impulsaron esta estrategia y que hoy día reconocían en el mundial lo que pasó en Colombia. Bueno, viene la persona que estuvo detrás de esa estrategia y nos va a acompañar también acá en la Araucanía ese día. Y por último, mirando el impulso que la Universidad de la Frontera también desarrolla permanentemente en el ámbito del emprendimiento, este emprendimiento innovador, más científico, más tecnológico, no va a acompañar María José de la Fuente, que es una doctora, una emprendedora acá de la zona sur, de hecho, entiendo que vive en Puerto Montt, que hoy día está desarrollando un proyecto súper interesante desde el Wiro, no sé si lo conoces, son una alga, y de ahí está agregando un valor y está, vivía en procesos de exportación, o sea, desde la ciencia, creó tecnología y hoy día se transformó en un emprendimiento de base científica y tecnología y ella nos va a venir a contar su experiencia, por lo demás, es finalista del premio Aboni, tú sabes, este premio más importante en Chile de innovación, ahí está entre las finalistas, así que nos va a acompañar también, entonces, tres speakers, durante la mañana del 3 de noviembre y yo creo que va a pasar esa mañana rapidísimo. Y seguramente vamos a transmitir nosotros también como canal de la universidad, como se ha hecho en años anteriores, digamos, el encuentro de innovación de hecho en pandemia me acordaba, Patricio, que no sé si te acuerdas, pero hubo un encuentro de innovación que lo hicimos en pandemia, obviamente online y lo hicimos ahí donde estás tú, así que tú muy buena experiencia. ¿La fecha me dijiste? ¿3 de noviembre? Viernes 3 de noviembre, 8.30 a 13 horas, Aula Magna, Universidad de la Frontera, Save the Date, ahí está el aviso. Save the Date, 3 de noviembre entonces Aula Magna, Universidad de la Frontera, desde las 8.30 el encuentro de innovación UFRO 2023, Franklin, primero gusto saludarte de nuevo y muchísimas gracias por la conversación, seguramente vamos a estar conversando de aquí a allá o el mismo 3 de noviembre, digamos, vamos a encontrarnos para conversar de nuevo sobre este interesante encuentro en nuestra universidad. Me agradezco la conversación, que estés muy bien, un abrazo. No, y un gusto verte, Patricio, igual. Un abrazo, que estés bien. que estés bien. Un abrazo, que estés bien. Un abrazo, que estés bien. que estés bien.